Hola, ¿cómo están? Hoy es 29 de abril, ya casi terminando el cuarto mes del año. Yo soy Tere Vale, este es El Rapidín, y me da mucho gusto, como todos los días, compartir este espacio con Jaime Guerrero. Hola, Tera. Y los lunes, todos los fans de Mónica Uribe, pues aquí está. Las incontables huestes. Exacto, las incontables huestes. Aquí está Santa Mónica. Mónica Uribe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Politóloga, experta en temas religiosos, analista. Gracias, Mónica, estás con nosotros. Y a ver, ¿cómo nos fue hoy? A ver, el presidente habló sobre, le preguntó sobre las elecciones en España. Y dijo que los liberales habían avanzado y los conservadores habían retrocedido. Ay, eso quién sabe quién quiera decir. Y quién sabe. Y que no se va a meter más porque... Es que los liberales son, este, Albert Rivera. No, no, los liberales son universales y los conservadores son universales. Él dice que eso de marxismo, fascismo, que eso no. Que desde siempre ha habido liberales y conservadores. Ok. Entonces, está bien. Mira, era necesario que le cuestionaran sobre la consulta del tren transísmico porque fue sorpresivo la declaración de ayer el presidente en el sentido de que ya se habían hecho las consultas y que las comunidades indígenas habían apoyado la obra. ¿Cuáles? Este... No sabemos. En fin, no dijo más. Dice que ahí están las actas y que las puede mostrar a la hora que sea necesario. Está bien. ¿Cuál de... ¿Quién lo haría, o sea? No, y además, este, pues, fue una consulta... A mano alzada, porque yo vi la nota... No, esa fue... Dice él que esa no fue. Ah, ok. Que lo que pasa es que ahí había como 10 mil gentes en la plaza. Y aprovechó. Yo vi las fotos y, pues, yo no sé contar así el montón, pero se me hace mucho a 10 mil personas. Y dice que todas las personas apoyaron cuando le preguntaron lo del tren transísmico, pero dice que no, que se hicieron las consultas en las comunidades. Ese es un tema. Le preguntaron sobre la famosa compra de las pipas, estas pipas que no terminan de llegar. Exacto. Porque el INAI pidió transparentar la compra de las pipas y se ha negado a darle la información al INAI. Entonces, él dio la orden de que hoy mismo se den a conocer los contratos sobre las pipas, ¿no? Sí, porque va a haber total transparente. Sí, lo cuestionaron también sobre el hecho de que buena parte de los contratos que se han dado, se han dado de manera directa. Y le dijeron, bueno, lo que pasa es que debería haber un proceso. Y él lo que dijo es que él va a cuidar a quién se le dan los contratos. Y que todas estas convocatorias y concursos eran fundamentalmente simulaciones. No dijo cuáles, no dijo quiénes, pero todos eran simulaciones. Por eso se está dando de manera... Directa. Sí. Para que ya no se necesite la simulación. Exacto. O sea, ya es directo. Ya de manera directa ya solamente depende de la buena voluntad, del gran criterio y casi del Espíritu Santo. Claro. Bueno, el proceso se hizo presente. Qué bien que mencionaste el Espíritu Santo. El proceso se hizo presente y le dijo que el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, había señalado que no era conveniente que un presidente en las conferencias estuviera atacando a los medios, estuviera descalificando a sus oponentes como fifís. Y entonces Andrés Manuel dijo que él respeta la opinión del representante de la CID, del relator, pero no la comparte. O sea, y que seguirá hablando de la prensa fifí. Y de nuevo, sin deberla ni tenerla, citó al Reforma. O sea, se fue sobre el Reforma sin que siquiera saliera a la prensa. Digo, a la plática, porque el reportero del proceso no mencionó en ningún momento pero siempre pasa eso, sí. Y dijo claramente que... Es como los fenicios. Sí, todo el mundo se remonta a los fenicios. ¿Se acuerdan de los exámenes? Bueno, los fenicios. Oye, pero estamos hablando de la Revolución Francesa. Es que estoy empezando. No, no, es que empieza desde los fenicios. Bueno. Así es el Reforma. Y dijo que se están amparando en la libertad de expresión para chayotear, que se estaban amparando en la libertad de expresión para chayotear. Por supuesto, no mencionó datos, cifras, hechos, etc. Lo de las farmacias. Le preguntó proceso si se puede transparentar los contratos de seguros de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Saben que tienen contratos de seguros que muchos se han quejado de que no cubren muchas veces los siniestros. No son amplios. Entonces, que lo solicitaron y no se los dieron. Entonces, les pide que se lo den y dijo él que mañana mismo se va a dar. Impacto le preguntó si los elementos que patrullan ya están capacitados, porque ya empezaban en Veracruz y en otras entidades. Y él dijo que los que están en la Guardia Nacional ya están capacitados. O sea, no necesitan pruebas de confianza ni otra capacitación. Bueno, le preguntaron una pregunta muy interesante, fue si las leyes vigentes en este curso escolar que empieza son las de Peña Nieto o la de su... La bien llamada. La bien llamada. Y él lo que dijo es que las leyes vigentes son las que rigen. ¿Cuáles son las leyes vigentes? Quién sabe. No, pero lo mejor. Y la principal, como siempre dice, es el deseo de los maestros de dar clases. Mira. Y el deseo de los alumnos de tomarlas. Que esa es la única ley. Esa es la única ley. Yo no daba crédito cuando oí eso. Dije, no me siento. Yo quisiera decir, perdón que tengamos este espíritu de chunga sobre estas cosas. Pero es que si no hay nada. No es que nos suicidamos. No, pero es que a veces cuando uno oye todas las cosas que se dicen, uno llega a la conclusión de que no es serio. Y entonces, ¿cómo puede uno venir acá y poner la cara seria si el señor no es serio? Claro. Entonces, perdón lo largo del resumen, pero así fue. Bueno, y creo que habló también de las farmacéuticas, ¿no? O sea, dijo que había mucho cochinero, que también sin dar ninguna prueba, que todo el sector salud era algo terrible. Así es. Bueno, Mónica. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el final. Dije, no, no es cierto, no es posible que evada la cuestión legal y se vaya en la cuestión de fondo sin irse a la cuestión de fondo. Porque, digo que... En el tema educativo. En el tema educativo. O sea, fue algo que me dejó espantada. Porque a la mera hora, a los maestros les pagamos para que den clases y es algo que el Estado otorga a la infancia para hacer buenos ciudadanos. Pero con la situación actual, pues no, yo no veo resultados. No veo resultados ni veo forma. No hay... Todo lo que se ha hecho de reforma educativa es una reforma administrativa. Hay unas broncas pedagógicas espeluznantes que se ve, claro, hasta la ortografía de la mayoría de las personas que... La incapacidad para redactar. De redactar y la comprensión de lectura me parece, y se ve muy claramente en las redes sociales, una incapacidad de comprensión de textos. Pero más allá de esto, más en el tema, lo que veo es la utilización del espacio informativo del presidente por el presidente de una manera completamente triple rasero. Lo veo... ¿Cómo triple rasero? Triple rasero, o sea, son como tres formas de, pues, finalmente de ver los hechos, lo que a él le conviene, lo que no le conviene a los demás y cómo pegarle a los demás. Esos son como los tres vectores que estoy viendo. O sea, de una manera muy simple, porque el discurso de López Obrador es simple. O sea, no hay una articulación de conceptos, no hay... Bueno, es que no hay una formación académica. No hay una formación académica, y es evidente. Y si la hubo, o es el año del cacahuate, o es puro cliché. No, no, perdóname, yo creo que no la hubo. Yo también creo que no la hubo. O sea, yo creo que pasó de noche por la universidad, porque no se le ve conocimientos ni de ciencia política ni de administración pública. Ni de derecho. No, de derecho déjala afuera, porque no es abogado. El politólogo y el administrador público lo dicen por experiencia, no somos muy buenos para acuaciones de derecho. Pero yo creo que una persona que llega a la presidencia de la República, no tienes que ser abogado. No, pero tienes que respetar el punto. Exacto, y tener un grupo de asesores, sobre todo jurídicos, que te permitan no pasarte la ley por donde ya sabemos, ¿verdad? O sea, por el arco del triunfo. Exacto. Entonces, aquí lo que yo veo es como un merengue de cosas que él mismo se está yendo por su lógica, sentido común, pero no es una visión de Estado. Sí, mira, yo, perdón que hable como psicóloga, pero yo creo que la situación es mucho más grave de lo que nos damos cuenta, sobre todo con relación a los niños. Leer es una de las actividades más complejas para el cerebro humano. Si se fijan, hablamos sin necesidad de tomar un curso, o sea, poco a poquito los niños empiezan a hablar. Es algo como innato en el ser humano. Sin embargo, leer y escribir sí es algo extraordinariamente complejo que requiere un aprendizaje. Y ese aprendizaje no lo están teniendo los niños mexicanos. Y los datos, Jaime, Mónica, ustedes los conocen, o sea, los datos de la prueba PISA de la OCDE nos ponen en el último lugar y llevan 15 años haciendo esta valoración. Pasamos del penúltimo al último, o sea, ya no superó Turquía. Sí, y llevamos 15 años viendo cómo los datos son verdaderamente... Cada vez más tristes. Cada vez más preocupantes, diría yo, y no hacemos nada. El otro problema es el desmantelamiento del INE. O sea, recuerden que el INE ya no existe, va a tener unas evaluaciones y unas funciones que quedan también en la... INE. INE. Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es que parece que López Obrador está en contra de cualquier clase de control de gestión. Claro. Ese es el punto que quisiera resaltar. No hay control de gestión en las licitaciones ni adjudicaciones directas porque a él le parece que... ¿Para qué hacemos licitaciones? Pues sí, eso se presta al soborno. ¿Para qué finalmente dejamos la situación educativa con una estructura más avanzada? No. Si el chiste es leer y escribir. Pero no podemos. Pero ni siquiera se cumple con eso. O sea, no podemos. Entonces, el control de gestión, ¿para qué voy a evaluar un maestro? ¿Para qué voy a evaluar alumnos? Yo nomás quiero decir que una persona que tiene analfabetismo funcional, es una persona que su capacidad, digamos, de desarrollo, de productividad, de lograrse, digamos, una mejor condición económica, estoy hablando solo en lo personal, no de lo social, es otro tema, pues se ve realmente muy complejo. Entonces, me parece que sí es algo de la mayor importancia porque los que salieron perjudicados y como siempre salen perjudicados, son los niños. Efectivamente. Sí. Jaime. Yo terminaría señalando, ya son muchos los comentarios que se le hacen al presidente, no solamente a los que inculpa, de los que inculpa, sino de organismos como en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de gente que lo ha apoyado durante mucho tiempo, o sea, periodistas que lo han apoyado durante mucho tiempo, pues le han dicho que ya se pasó, que ya basta de este ataque contra la libertad de expresión. Sí, sí, en general, porque no solamente... Porque es ese, ¿no? Reforma es el pináculo de sus ataques, pero no es el único. Y hoy que lo cuestionaron, él se salió con un subterfugio, me parece muy peligroso. Él dice, yo me deslindo de lo que hagan los que apoyan a la 4T, que son millones, yo no puedo estarlos vigilando. Eso me parece muy peligroso, que el líder de la 4T, cualquier cosa que sea eso, se deslinde de lo que hacen sus partidarios. Me parece que un líder responsable debería decir, yo le pido a mis partidarios, yo les exijo a mis partidarios, respeto a las opciones de las opiniones divergentes, respeto a la personalidad de los periódicos y de la libertad de expresión, ¿sí? Y si ustedes hacen algo ilegal, entonces contra ustedes va el asunto. Pero me parece muy hipócrita lo que hace. Le pone una diana en la espalda al Reforma, ¿sí? Y la amenaza contra otros medios, y luego dice que pueden decir lo que quieran. Pues yo no sé si, después de que el hombre más poderoso de este país, te dice que tú eres un desvergonzado hipócrita y chayotero, puedes estar tranquilo. Yo creo que no. Bueno, ya el señor Junco dijo, el dueño del periódico Reforma, que ha recibido muchas amenazas de muerte. Y Pardinas también. Y Pardinas también. A Pardinas también. Lo dijimos el viernes, lo han amenazado de que quieren quemar el Reforma con él adentro. Entonces sí me parece que a pesar de que le están diciendo, ya no solamente son periodistas mexicanos, ya no solamente son gente que no está con él, ya gente que está con él le dice, bájale. ¿Sí? Y organismos como la CID le dice, ya no lo hagas. Y de todas maneras, él dice que lo va a hacer. Ahora, ya nomás para terminar yo, y ahorita le damos la palabra a Mónica. Ayer recibí un, yo creo que totalmente fake, te lo envié Jaime, diciendo que a Jorge Ramos, que le habían, no sé qué significa eso, quitado la licencia de periodista y que ya no iba a poder entrar a la mañanera ni a cubrir otros eventos del presidente. No lo he visto en ningún lado. Sí, yo no he visto eso. Lo que habrá que ver, ahí todavía doy el beneficio de la duda, es si nuevamente en la mañanera se le va a dar acceso, pues a gente como Jorge Ramos o personas del Reforma, pues que no están de acuerdo con la 4T. El Reforma ha ido a las mañaneras, o sea, si le ha preguntado cosas. Pero vamos a ver. Se nos han sonado. Sí. Ya no, ya no de larga distancia, sino. Pero yo quiero ver de ahora en adelante qué pasa. Sí, yo dudo. No es el estilo del presidente ese tipo de cosas. Sí, o sea, no es el estilo. O sea, tú crees que los van a dejar entrar. Sí, claro. Yo no creo que el estilo del presidente sea eso. Sí, no lo creo. Por eso creo que es una fake news. Sí, creo que él no hace las cosas directamente. Bueno, yo para concluir. Las consultas, Moni, también estabas hablando de eso antes. Que te había indignado. Que te había indignado lo de la consulta. Que sí, sí, trae malla. Pero aquí... No, este no es el... Bueno, este es el... El transismo. El transismo. Este es otro. Sí, es otro. Es otro. Pero bueno, todas las consultas, así como que dices, bueno, de dónde, cómo y cuándo. Pero hay dos puntos que sí me gustaría resaltar sobre la libertad prensa. The Guardian, este periódico inglés, este, ya retomó el asunto y hubo una nota interesante acerca de Andrés Manuel y la libertad de expresión, en donde finalmente ponen en duda las intenciones de López Obrador en términos de libertad. ¿Cuándo salió esto, Moni? Esto salió ayer. Sí. Fue en el ejemplar del domingo. Yo no lo vi. Esto de The Guardian. Entonces, eso quiere decir que ya está trascendiendo el talento autoritario con respecto a la prensa y con respecto a muchos otros temas de López Obrador y su triple rasero. Porque yo insisto, tiene rasero como pa' todo y a modo. Y siempre se beneficia a él. Ok. Pues yo quisiera que termináramos el rapidín del día de hoy diciendo dos cosas, si ustedes me lo permiten personal. Una es que lamentamos profundamente el fallecimiento de María de Los Ángeles Moreno, una querida amiga. Jaime tuvo la oportunidad de ser diputado cuando ella estaba también en la Asamblea, entonces en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fueron compañeros muchos años. Y mi amistad con María, pues se remonta a unos 30 años. Nos conocíamos y éramos amigas desde jóvenes. Era una mujer extraordinaria, inteligente, honesta. Aunque, pues en fin, no falta la gente con un gusto pésimo y con una poca sensibilidad y desconocimiento. Que dando a conocerse la nota de su fallecimiento, dicen cosas que ni siquiera quiero mencionar. Pero sí les quiero decir que era una mujer honesta, valiosa, inteligente, buena amiga, muy buena hija, muy buena hermana, buena tía. Y aparte, una mujer que tuvo una muy destacada carrera política y administrativa en nuestro país. De veras, un abrazo a toda la familia. Y Mónica, tú también tienes lazos que te unen con María de Los Ángeles. Pues sí, de manera indirecta, porque su prima Priscila es amiga mía desde el kinder. Entonces sí, acompañé a Priscila en estos momentos y sí tuve la oportunidad de darle el pésame a la familia. Bueno, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Mandándole un abrazo muy solidario y muy fuerte a la familia de María de Los Ángeles Moreno. Y te vamos a extrañar, María. Sí. Gracias. Hasta mañana. Gracias.